Como siempre, acá trabajando con un nuevo Tebingo y estamos muy contentas porque, bueno, como siempre, la comunidad se ha volcado para apoyar y ayudar. Hermosos premios de nuestra comunidad que nos apoyó, que nos ayudó. Son muchos para agradecer, pero bueno, ya vamos a sacar una lista y vamos a agradecer públicamente tanto los dueños del hotel, Hotel 376, como bueno, el mundo del pollo, Katy, la yema de oro, las panaderías, bueno, muchos comercios. Y lo importante de este bingo es que hicimos un bingo especial, una mesa con premios de un valor de 12.000 pesos. Venimos el cartón a 50 pesos y se lo llevó una señora que se lo merecía realmente. Así que estamos muy contentos. ¿Cuánta gente se acercó aproximadamente? Serán 100, 110 personas. Sí, por supuesto que tenemos varios eventos. Vamos a dar la charla del cuántico, hay un torneo de tiro federal en Cosquí y tenemos un gran desfile de modelo, el primero de diciembre, el arte sacro, la cena de despedida de los clubes nos toca a nosotros, así que cartón lleno. ¿La gente se suma, colabora, Gladys? Sí, la gente se suma, colabora y la verdad que estamos muy contentos. Y quiero decir que el 15 y el 16 tenemos un gran evento en la ciudad porque tenemos la reunión de región que vienen 10 provincias a visitarnos a Carlos Paz. Así que estamos muy contentos porque, bueno, vamos a recibirlos con los brazos abiertos y en esta oportunidad nos toca al Club de Leones Lago San Roque ser anfitrión. ¿Cuál es el objetivo de esa reunión? Bueno, en esa reunión de gabinete nos dan talleres, nos preparan con muchas cosas nuevas y también es juntarnos y rendir cuenta de lo que se hace en el año. El objetivo es seguir cubriendo las necesidades, las becas estudiantiles, el banco de lentes, el banco ortopédico. Así que, bueno, tenemos muchas actividades de acá hasta cierre, así que, bueno, trabajando como siempre. Mucha demanda de la gente, sí, la demanda crece y, bueno, el club está para eso, para cubrir cada necesidad que se acerca. Así que sí, por eso seguimos trabajando.